Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tengan y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada 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 De la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de nuevo y areno Por la lepra inconocido Era amigo, era el amigo Y otra vez eso en conflicto Pero en el 1160 pagó todos sus delitos Terminaron sus asores Él murió en el hospital Y ante las autoridades Ya no pudo declarar Bailes, balanes, pedela Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Dice amigo vago Muchas han tratado No me han estado en otro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Grindo por las amas Y por los amigos Así como don David No he entendido razones Así volviñano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Son las de San Pedro Las colonias Orgullo de Pobila Agradeciendo que hayan estado Y que sigan estando Y que hayan aceptado Estos banqueteros Los carnales Pero que tal tu estaltito Una soluca de vida Tú si se logras Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Vale tu razón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que te fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo a esos recuerdos Y las compres De un verde mesquina Tristemente cantarán El verde mesquina Y de esos escandales Tan tristes Como dañan amor Por caiciones Y por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo necesito De quererte Sin pensar en que me olvidaré Vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, viel de mi vida Mi ira que sobró Por su abandono Vuelve, vuelve Que traiga querida Por lo pasado Yo te perdonco Sol Sol Cuando mi vida El verde mesquina Vuelve Son Y esperando a que vuelvas contigo Y yo vendré cada noche de luna Aunque sea poder, mi castigo O de pleno me vaya a la punta Vuelve, vuelve, viel de mi vida Y ir a que sufro por tu abandon Vuelve, vuelve, prenda a querer Por lo pasado que he pecado Soy un hombre y soy de rancho Y ahora vivo en la ciudad De niño arriba al ganado También aprendí a ordeñar Tengo recuerdos tan lindos Que nunca los sé olvidar Yo soy junto a mis hermanos De que les voy a contar Me ganó el sentimiento Al empezar a recordar Como la vida de rancho Les juro, no hay otro igual Soy Benito, soy Canales Soy alegre de más De joven yo fui muy padre Me gustaba parrandear Nunca usado la violencia Te lo impulco a mi papá Yo te doy este consejo Si a viejo quiere llegar Hay un bicho conocido Que te hará reflexionar Con la vara que tú midas Con esa te medirás Mi esposa, ella mi reina Mis hijos lo primordial Mi nietos son mi tesoro Como no los voy a amar Quiero mucho a mis hermanos Mi adoración, mis papás Tengo todo de su parte Pa' sus hijos levantar La cantora se trabajó Con el hacha sin parar En el hombro un bule de agua Y un buen taco en el morral Ya me voy, ya me despido Ya me voy a retirar Pero no me voy sin antes Reiterarles mi amistad A la voz donde yo vivo En donde me han de mirar Abajando como siempre Cansado no me verán Y vean mis intelectuales Que tocan a todo dar Esta vida es pa' gozarla No pa' ponerse a llorar Música La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Música Porque son hombres concretos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Música Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Música Unos letraense mentales Otros traen carros de daño Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Música Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y el emprendió su camino Iba a rifarse su suerte Al buscar a aquel bandido Tú estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Música Toda la gente del Chaca Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo a parte Tú eres mi regalo caro Música Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte Música En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquis Para llevárselo al pepe Música Música Yo no tengo mucho dinero Para regalarle un carro Música Discúlpeme usted señor Esos presentes son caros Habrá la cacuela jefe Y ese es mi humilde regalo Música Ayuda señores Pura luna Música 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 Presidio de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Música Música Del mérito Juliacán Lo trajeron Esposador Los jueces de Mazatlán Exigían su traslador Su delito Iba a pagar Donde estaba Reclamado Música Soñaba en tres o delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Música Armada de metralleta Música Llegó su esposa querida Música Dejando la camioneta Música Con la máquina encendida Al penal entro resuelta Iba a jugarse la vida Música Música Logro fugarse Rodríguez A la justicia burló Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa Con su esposa hacia lejos Música Música Suénalo a linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy Para la sierra El estado de Durango Porque la ley Y donde quiera Ahorita me anda buscando Música Música Al afinar mi guitarra Se me vino al pensamiento Música El componer estos versos Para cantarlos al viento Música Viejas calles de mi pueblo Testigas de tanta muerte Música Inspiración de corridos Para recordar valiente Música Música De aquello valiente Música Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Música Música Como mi sangre de Azteca Mi tierra es México entero Música Música Por eso doble me paro Son las calles De mi pueblo Música Recordando a los valientes Se han hecho Muchos corridos Música Para llorar Para llorar León hermano Por recordar a un amigo Música 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 F de nuevo Laredo De pronto se le olvidó Y andaba a molde pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Si olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volvió y se andaba Volviendo Música No me recuerda el pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Música Sabes que estoy desarmado Sabes que estoy desarmado Que eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que lo hiciera entre su gente Música Música Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Ahora que quiero en la vida Si he matado a un gran amigo Música 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 Por caminos y veredas Por parejos y subidas Por arroyos y barrancos A veces de noche o de día Me la llevaba en el monte Trabajando sin medida Música Música Tenía mucha suerte Y poquita cosechaba Porque llegaban los guachos Así todo me arrancaban Como me daba coraje Pero yo me lo aguantaba Música Música Hasta que un día me di cuenta Que allí no me alivianaba Yo saqué mi banderita Que anuncié mi retirada Que vine a Estados Unidos A ver si todo cambiaba Música Al llegar no me fue bien Tuve varios tropezones Con la frente muy en alto Yo siempre me levanté Y seguí para adelante Y tampoco me rajé Y tampoco me rajé Música También fui muy humillado Pero eso quedó al pasado Ahora disfruto el presente Y los triunfos que he ganado Diosito me ha dado Cosas que yo nunca había soñado Y salieron de madrugada Se oyea el canto de los gallos Y van a hacer sus fornos Al hongo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitaño Música Y su padre les dio el consejo Cuando a partir se apestaban Y de mi viejo y de mi viejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beban ese mezcal Cájese si el café les Que ahorita no va a llegar Y nos vamos a divertir Que cuando arribaron al baile A bailar se dijeron La muerte andaba en la luz Ellos no la prescindieron Como le dijo a su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rival Viejos rincores subieron Rondando tras los patanos Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos en riedos Música Música Oh, mirejito solitón Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Y tres caballos Como toda su fortuna Dale pa' el panteón De vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Y que sin hotel Te vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil Y que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Música Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Música Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Música Hoy comienza mi vida Una página más Música Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Música En la historia de siempre De un amor que se fue Música Y espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rincón y ni temores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Música En la historia de siempre De un amor que se fue Música Y espero mañana Comenzar otra vez Música Música Si rincón y ni temores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Música Con placer a los amigos Quieren escuchar por ahí Ese bonito tema Claro que sé que muchísimo gusto Lo cantamos Música Música Jugaba con carritos de madera No había bebés Música El día 25 de diciembre El día 25 de diciembre En su arbolito No había sorpresa Música 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 A los diez años Ya se imaginaba Lo que entre llantos Había parido Música 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 Y no sé por qué tú me desprecias Hombre el doriel que soy tu estorbo Que ya de mí nada te importa Será mi suerte Será mi suerte De vivir así Música Y yo sé muy bien lo que hago falta Tú sabes a lo que te atiene Tal vez algún amor que tienes Te ha ilusionado Y te vas de mí Música Siempre que el amor se quiere Él debe ser Olvidar Música Pero cuando es traicionero Es muy fácil Olvidar Música Yo siempre me lo imaginaba Música 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 Si nuestra amistad se ha terminado Y ya no nos queda Más que eso Música 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 Siempre que un amor se quiere Música 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 Pero cuando es traicionero Es muy fácil Música 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 Yo siempre me lo imaginaba Música 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 que nuestra amistad se ha terminado, y ya no nos queda, y más que sufrir. Muy de noche y en una avioneta lo vieron llegar, cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán, Buenas noches chavalones, como les ha ido, hay de novedad. Muy tranquilo pidió una cerveza para estar relajado, un ejército en alrededores lo estaban cuidando, el veinte gente de Cholo de ese operativo era el encargado. Con mi super del once otra vez ya me volví a juntar, hay gente que no duerme, creían que iba a regresar, todo lo he encontrado en orden, muchas gracias Cholo y también Iván. Música Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron para atrás, hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán, me refiero a mi cerebro y como hacen las cosas para trabajar. Tengo muchos amigos a quienes les debo favores, el dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores, una amistad puede mucho hasta abrirte la tierra, eso es cierto señores. Música Con permiso mi gente ahora sí me paso a retirar, hay trabajo y ajustes, muchas cosas voy a alinear, me dicen el chaparrito y otros me conocen por chapo guzmán. Música En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido, Música Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos, no malas mujeres quedan, ellos murieron a perro. Música Música Por culpa de las mujeres que una y otra se te envían, poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías. Música Música Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, Música Música Si anhela mil paz florece, el campo está abandonado, Música La hierba mala crece, ha muerto todo el ganado, Y el río se comparece, también ya se está secando. Música Música Lo malas mujeres quedan, el odio las va matando, Música En el rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto, Que sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo. Música Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, Música Pero ahora andan enlotadas, es el triste testimonio, Que por eso son dos reales, cuando vos suelto el demonio. Música Música Llegaron a Tuliatal, y se internan a la sierra. Música Buscaban a leve grande, andan detrás de esa fiera, Y los perros adiestrados, no dan con su madriguera. Música A como lo han hostigado, a quien dedicó el corrido. Música Siempre recordar el nombre de su compadre querido, Que ha provocado un coral, por lo llamado corrido. Música Siempre que se llega al triunfo, atrás se viene la envidia. Música El M llegó a la meta, y por eso se le hostiga, Quiso el gobierno apresarnos, se les volvió jodio hormigas. Música Música El que sabe hacer las cosas, siempre debe evitar problemas. Música Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas, Y si está alguien con la ley, te protege de las tierras. Música Colmenas muy empumadas, que no te den al peligro. Música Saludos al Tompa 4, al mejor de sus amigos, Como hombre muere en la raya, o en el filo de un cuchillo. Música Un peta que fue mi cuna, y lo que traigo es ganancia. Música Al cabo mundo hay que quedas, para mi no hay esperanza, Con este cuerno de erizo, rayo el peco por mi raza. Música Que por no venir, se dio pis, robaron guanas de ver. Música Ellos traiban, dos caballos, un oscuro y un joderón. Música En el oscuro cargan ropa, y en el joderón el dinero. Música Música A mi el traiban, maquinarías, y muy buenas, pa terear. Música Música Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vea. Música Martín le dice a José, no te pongas amarillo. Música Vamos a robar el tren, que viene de vernejillo. Música Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color. Música Música Álgame el santo niñito, y agarraron a José. Música En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue. Música Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba. Música 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 Pero nunca nos aguitamos en el centro, la rifamos trabajando en el talón. Música Con puro lobo de la vieja escuela, aprendiendo mañas pa seguir en la labor. Música Después nos fuimos en un viaje donde perdimos el tiempo, pero de algo nos sirvió. Música 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 Hay que pensar en grande, en las buenas y en las malas Y aunque el rifle caiga a balas, acepta oportunidades, mi señor Ahora ya todos son amigos, solamente se los digo, no me olvido de donde soy Pero hay quienes no me quisieron y la vuelta me sacaron hoy, se me arriman solos Las atenciones en la vida son parejas, ricos pobres son las reglas de mi Dios Los dos carnales de la sal y representando San Pedro cumple el sueño que tuve de ese morrón Gracias por ser parte de esta historia musical llamada Cuando era niño antes no tenía nada Ahora la vida me ha tratado diferente, me ha dado cosas que jamás pensé tenerla Soy hombre serio y una persona influyente Ella mi madre un porvenir y un buen presente Deje muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarla Me dio la vida y esa no la compra nada Nací con hambre de algún día superarme Algo le entieras un día tienes que pegar Poco a poquito fui escalando yo en la vida Nadie ha podido ser amigo de la ruina Tengo negocios que con ellos me mantengo Pa' qué creerme si yo sé de dónde vengo La sencillez es la que me ha dado el respeto Y la humildad esa la traigo, diabolengo Yo soy nativo de un ranchito entre la sierra Entre barrancos, entre brechas y entre piedra Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mano La injusticia de la vida he superado Porque al trabajo yo jamás me la he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A mi padre le tengo mucho respeto Nunca se olviden de lo mollo que lo quiero Mando un abrazo para todos mis hermanos Tengo el carácter para hacer lo que me plazca Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza Y un hombre vale lo que vale la palabra Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no paran de edad La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda Es todo lo que me queda Lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el alombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y hoy me salgo del dolor Que me sirvan más de quila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el alombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Para el partido Hacienda el amigo Estos eran Dos amigos Que venían De más de miel Que por noven y sedioquis Robaron guanas de bebé Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un juguero En los juguero Cargan ropa Y en el juguero El dinero A mí el traiban De maquinarias Y muy buenas baterías Para desclamar los diez Y hacer los cambios de vía Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo No me pongo No me pongo He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame Válgame Santo Íñito Y agarraron a José En la esquina del mercado En la esquina del mercado Trataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Si nada Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Mucho respeto Mucho respeto A las orillas del río bravo En lunas y en la escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con atraigo a casarse No es porque las podía Y con atraigo a casarse Allíaron los cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Vilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Marza La maestra de la escuela La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño le da algo a mí La cuestión de esperar Música Por unas hojas son negros, igual tengo penas de amor Hace tiempo tuvieron alegrías y sin sabores Mirarlos algún día me decían casi llorando No te olvides vida mía de lo que hoy estoy cantando Que un viejo amor no se olvida ni se deja Que un viejo amor en nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Lo escribió Chulli y Mauricio, felices y muy contento Como iban a imaginarse Fue los Margaria ya muertos Música Fueron 400 libras de botas que habían soldado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron rayo al contrario Música En el asiento de atrás Que a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Si te va al lado derecho Y Mauricio al otro lado Música Música Álvaro los estreñados Música Rancho, China, Sinaloa Ya no volverá a saberlos Que toquen vida marciosa El grupo de los caneros Mi vida fuimos alegres Música Música Vendemos por los recuerdos Música 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 Música